Mi nombre es Gastón Áñez, trabajo en KWS en el equipo de AgroService. Estoy como especialista en lo que es posicionamiento de productos y me encargo en todo lo que es, lo que armamos, los ensayos, la serie de ensayos que hacemos en el campo tanto con alfalfa, maíz, girasol, sorgo y demás. Pero en este caso lo que queríamos compartirles, como ustedes ya habrán escuchado, toda la parte de manejo de alfalfas, fue el ensayo de alfalfas que tienen a su espalda. ¿Qué hicimos acá en Ameguino? El 20 de marzo del 2019 hicimos una siembra convencional de alfalfa mecha y ruano. Después se las paso a una descripción de cada una, alfalfa mecha y ruano. Hicimos 16 kilos de cada una a un distanciamiento de 17,5 centímetros y una fertilización de 80 kilos de edad. Y después, lo último, hicimos una fertilización de 3 litros de MIS-PRD. Después se lo van a desplegar. ¿Qué hicimos con esto? ¿Qué queremos lograr con esto? Es un ensayo en qué consiste. Como tienen acá a la espalda mía, están las cuatro parcelas de 2,5 hectáreas cada una y lo que tratamos de simular es buscar la máxima productividad con manejo agronómico. Todos queremos ganar más dinero y como escuchamos en la charla anterior, esto nosotros lo queremos buscar con manejo agronómico. Entonces, ¿qué simulamos? La alfalfa mecha y la ruano en el primer bloque, que está bien hacia el estacionamiento, a 17 centímetros de distanciamiento. El segundo bloque, una siembra cruzada. Después viene el alfalfa ruano, de los mismos tratamientos, cruzado de 17. Y fíjense los primeros cortes de este año. El primer corte fue como de nivelación. Este corte. Fíjense que la productividad fue de 5 rollos, 8, 6 y 5. Ya una vez entrada la primavera, recuérdense la seca que teníamos entrando a la primavera en toda esta zona, que la verdad que fue bastante crítica. Empezamos con los cortes de mayor productividad y donde ya la alfalfa tenía mayor desarrollo. ¿Qué empezamos a ver? Fíjense la productividad de cada uno de los cortes con respecto al otro, entre siembras convencionales y cruzada, buscando mayor productividad. En resumen, fíjense lo que es la productividad. A 17 centímetros usemos mecha como alternativa, contra 64 de cruzada. Lo que buscamos en este primer año, y vamos a obtener muchos más rendimientos, es que en la siembra cruzada, de la misma variedad, con el mismo tratamiento agronómico, con el mismo manejo, obtuvimos hasta ahora un 18,8% más de productividad. Somos mucho más eficientes en la recolección y en la captación de luz, de nutrientes, y la competencia con malezas, que en muchos casos, más allá de que es una alfalfa pura, y utilizamos 16 kilos de semilla por hectárea peleteada, la productividad subió un 18%, un 18,8% en la alfalfa mecha. Fíjense, en la Ruano tenemos el mismo tratamiento, y obtuvimos hasta el día de hoy, el último corte que fue la semana pasada, hay 4 o 5 rollos aproximadamente de promedio, porque hicimos parte de sí, que ustedes hoy, después en la dinámica van a ver cuánta es la productividad total del resto, que no está en óptimas condiciones porque no obtuvimos lluvias. Pero el mensaje, o lo que queríamos que ustedes se lleven y que vamos a poder compartir en las próximas experiencias, es la vida útil de esta alfalfa seguramente va a ser menor, no vamos a llegar a 4 años, porque la productividad va a ser mayor y la estamos exigiendo, pero sí con manejo buscamos ser mucho más eficientes en el potencial y en la productividad de cada uno de estos cortes. Así que este es nuestro mensaje, en el cual es cuestión de manejo, fíjense que es lo mismo, 16 kilos por hectárea, lo único que hicimos es cruzar una siembra, tiene un costo diferencial, por supuesto, pero lo que creemos que tenemos mayor eficiencia de productividad. Ahora les paso a hacer una breve descripción de las dos alfalfas en las cuales hicimos el ensayo. Mecha, grupo 9, sin reposo invernal, es una alfalfa del programa genético propio de KWS, es de última generación, es de un excelente potencial, y sobre todo lo que se destaca es en el perfil sanitario. Ideal para sistemas productivos de alta productividad y elite. Por segunda tenemos el alfalfa urbano del grupo 10, también sin reposo invernal, que es la que tenemos a mi izquierda, de excelente implantación también, y tiene otra cualidad en la cual la podemos hacer consociada con otro tipo de forraje. Y de última, también es una excelente alternativa para la producción en sistemas de carne y leche. Fíjense los perfiles sanitarios de ambas alfalfas que pusimos aquí, tanto grupo 9 como 10. Lo que es la resistencia en cuanto a las diferentes plagas y enfermedades. Mecha es un poco superior a ruano para estos planteos, y fíjense que en la mayoría de las características es altamente resistente, por encima del 50% con respecto a ruano, por eso que tiene mayor productividad y la posicionamos para esos planteos de altísima productividad. Por último, les muestro un cuadro en el cual tenemos un promedio de toneladas por materia seca en un ensayo donde participamos con muchas localidades. Y fíjense que Mecha está dentro del grupo de las 10 alfalfas principales con un porcentaje de casi 16 toneladas toneladas de materia seca por hectárea en estas 7 localidades. Entonces, de vuelta, hay muchas cuestiones que nosotros sabemos que las podemos mejorar solamente con manejo. Las alfalfas de todos los colegas y nuestras están preparadas para tener un altísimo potencial, pero con cuestiones de manejo, como hicimos acá y simulamos en este ensayo que queríamos compartir con ustedes, sabemos que podemos sacarle mayor jugo y tener mayor eficiencia de productividad y que en estos últimos años es la verdad que es complicado y bajar los costos o mejorar todos esos sistemas productivos en la misma superficie nos hace mucho más eficientes. Así que bueno, desde mi parte, muchísimas gracias y vamos a seguir compartiendo la jornada con ustedes y el año que viene todos los datos que obtenemos de este ensayo que por lo menos creemos que va a bastar por 3 años. Así que desde mi punto de vista, muchísimas gracias.